Amigos, buenas tardes. Mi nombre es, bueno, soy el doctor Miguel Ángel Rosas. Esta es una invitación para que tomen el curso México, la construcción de una ciudad sin Dios, que voy a impartir en el Museo Legislativo a través del Espacio Cultural San Lázaro y la Cámara de Diputados. Este curso lo que busca precisamente es entender los fenómenos de transformación de la ciudad a partir de la apertura de los conventos. Veremos la manera en la cual la traza urbana cambió. Cambió desde su estructura religiosa hacia una estructura civil, básicamente laica. Entenderemos lo que significa la desamortización, la nacionalización de bienes del clero, pero enfocados básicamente hacia la libertad de pensamiento, ¿no? Hacia la libertad de pensamiento y todo lo que conlleva los postulados de la ilustración representados por Rousseau. Veremos también a Darwin en el curso. Y nos enfocaremos básicamente al ámbito urbano a partir de la relación entre el poder y la memoria. Pues nada, amigos, bienvenidos. Esperemos que sea de su agrado el curso. Y para mí será un gusto y un honor poder impartirlo. Gracias. Gracias.